Este, ¿por qué no dijo la verdad? Y pues mejor que se preocupe en buscar quién es el papá de su hijo. Epi, la asistente y mano derecha de Silvia Pinal, estalla en contra de Mayela y le envía fuerte mensaje. Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Yo soy Lola Alegre Comando y espero que estén muy bien. El día de ayer los medios y los reporteros se presentaron a las afueras de la casa de Silvia Pinal en espera de una declaración. Obviamente salieron a informarles que él no estaba. Según parece Luis Enrique estaba de viaje con su mamá. La leal asistente de doña Silvia Pinal les dijo que no estaba nadie de la familia. Entonces salió Epi y dijo de su ronco pecho varias cosas. Que por cierto es muy amiga de Alex Caffey, que extrañamos al Adorator. Yo así le puse Adorator porque bueno ya me traía a mí cansada. Yo no podía más con todas las travesuras y maldades que me hacía Caffey. Bueno, se te extraña Adorator, espero ya verte pronto en televisión. Y bueno, entonces por sus declaraciones vemos que ya Luis Enrique pues puso a todos en contra de Mayela. Y que ahora al ver los videos, las reproducciones de los videos de esas entrevistas que dio últimamente Mayela, pues se ve una persona, a mí me conmovió el corazón, se ve una persona que necesita ayuda, que ha tomado malas decisiones y que sigue en una vorágine de problemas. Y lo que sí, pues ojalá que le dejen la pizzería porque ella lo trabaja. Y ojalá que se concentre simplemente en trabajar y sacar adelante a su hijo. Ahora lo que quiero comentar es lo que le contestó Epi a Mayela, que ya se convirtió en la vocera de la familia Pinar. Le contestó que no mienta, que porque ella paga la colegiatura cada mes de Apolo y que también ella, Mayela, le da lo que le pide la maestra y que ella le entrega todo lo que le pide la maestra al niño. Le compra todo esta Epi y lo manda y que, o sea, que va en una muy buena escuela y demás. Y que lo único que le diría es que por qué subió ese comunicado, que por qué no mejor el abogado le pregunta a Mayela que por qué mintió, que por qué hizo todo lo que hizo, que por qué no habló con la verdad. Y en realidad, en general, que ya la familia está muy afectada, están muy tristes. También doña Silvia muy triste. Y bueno, eso concluyó con una frase muy muy giriente. Ay, no, 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 qué fuerte. Estaba muy enojada Epi y le dijo así. Que por qué no mejor se dedica a buscar al verdadero padre de su hijo. Ay, no, que es así, me dolió. Hasta a mí me dolió esa frase. Por lo que estuvo comentando Mayela de que no le dan para la colegiatura. Pues al parecer no es cierto. Epifania dice que ella paga la colegiatura, que ella le da todo el material al niño. Y pues en realidad allá se le voltearon en contra a todos, toda la familia Pinal. Pues le van a hacer seguramente la ley del hielo a Mayela. Y ella debe decir, en realidad, ojalá no los empiece a atacar, debe de irse con mucha cautela. Y ahora se ve lo que ustedes opinen. No sé, yo pienso que no deberían de haberle dicho esta información a doña Silvia Pinal. Sería un golpe muy duro. De acuerdo a su edad, a su estado de salud. Bueno, yo pienso que no le deberían de haber dicho nada. Voy a contar de manera rápida que cuando yo vivía en San Ángel y trabajaba en la revista Mi Guía, por supuesto. Había un señor que estaba fuera de las escuelas y vendía muñequitos o arañas de plástico, cucarachas, gusanos de plástico. Y yo los llevaba a la revista. Ay, no, pero un día ya después ya era una locura, una guerra con el Caffi. El Caffi también se involucraba en esta guerra que les decíamos una guerra de guerrillas entre todos. Ay, no, qué horror. Todos contra todos. Parecía un salón de primaria de la escuela. Yo siempre compraba un Nesty, esa bebida embotellada. Pues no me echó ahí una cucaracha ahí de plástico. Canijo Caffi, no podíamos gritar porque al ladito estaba el jefe. Pero me la echó ahí adentro de mi Nesty. Se suponía que nada más ponía yo las arañas o alacranes, así para que se asustaran. Los compañeros, ¿verdad? Porque eran bien maldosos. De todo llevaba yo. Hasta una vez un ratón así pequeño. Pero entonces esa vez el Caffi me ganó. Y yo tenía en mi escritorio varios de esos juguetes. Y entonces me robó uno. Y sacó de mi bolsa de esos juguetes de plástico de broma, sacó una cucaracha. Ya los traía yo asoleados. Una cucaracha, algo así, me la echó en mi Nesty. Me echó a perder mi Nesty. Ay, qué bárbaro. Así que por eso el afamado Caffi, que todo mundo le dice adorado, ¿verdad? Porque así decía Maxim. Pues yo le puse el Adorator como el Terminator. Ay, no, porque no. Nunca se cansaba. No podíamos más con él. Y suscriban, no olviden, denle a la campanita y compartanlo si les gustó ese video. Y recuerden que conmigo aquí, hasta la vista y chao.